Cuando originalmente planeamos esta cobertura, pensamos en estar aquí, en Miami, Florida, Miami a mis espaldas, y también en Chicago, Illinois, para hablar del último agarrón entre Joe Biden y Bernie Sanders, a ver quién de los dos se quedaba con la candidatura presidencial del Partido Demócrata para enfrentar a Donald Trump, pero eso fue cuando lo planeamos. Antes de que brotara brutalmente el coronavirus en los Estados Unidos, y está claro, lo dicen todos los expertos, se va a poner peor, no se diga en otras naciones latinoamericanas como México. Lo que hoy sabemos es que los gobiernos no han estado a la altura de las circunstancias. En el caso de Donald Trump se le ha reclamado muy duramente que haya negado aceptar ayuda internacional, particularmente de la Organización Mundial de la Salud, para tener suficientes kits que aplicar como pruebas a los ciudadanos que empezaran a presentar los síntomas del coronavirus y su falta de liderazgo, su tardía reacción frente a la dimensión de una tragedia. Pero si Trump lo hizo mal, lo de Andrés Manuel López Obrador es todavía peor. Porque si lo medimos en proporción, a Donald Trump le están pegando una paliza política porque más o menos hizo tres pruebas de coronavirus por cada 100 mil habitantes. En México la proporción es de 0.3 pruebas por cada 100 mil habitantes, es decir, en México se han hecho 10 veces menos que en Estados Unidos. Y si en Estados Unidos ha sido un escándalo en México más, poco a poco las ciudades empiezan a apagarse. Fue inicialmente el estado de Washington, fue también California, Nueva York está prácticamente apagado y ya lugares como Chicago en Illinois no van a tener bares y restaurantes. En Miami también se prevé que se apaguen las cosas en breve. Ya sabemos todo lo que ha pasado en términos de deportes, de espectáculos, de parques temáticos. Y en México mientras tanto este fin de semana, tremendo festival de música, el Vive Latino con 40 mil personas. El presidente de México en contra de lo que recomiendan todos los científicos, dando saludos, besos a un niño, abrazos a la gente, en los mítines. Parece que hay dos líderes que no se están tomando en serio el tamaño de la amenaza. Y lo que dicen todos los científicos es que la amenaza es real. Es una amenaza contra la que no tenemos defensa. Y es una amenaza frente a la que si bajamos los brazos, si no hay liderazgos políticos que se atrevan a tomar las decisiones difíciles en favor de su pueblo, la cosa se va a poner mucho peor. Aquí el tema no es si nos llega o no nos llega el coronavirus. No, no, no. El coronavirus va a llegar y va a llegar intensamente. ¿De qué sirve esto de no saludarse? ¿De qué sirve esto del distanciamiento social que se le llama? Para que no todos los infectados lleguen de golpe a los hospitales y los hospitales no tengan modo de atenderlos. Que no pase lo que pasó en Italia, por ejemplo. Y que no llegue a Estados Unidos y que no llegue a México. Pero parece que hay quien no se la toma en serio. Vamos a tener toda la cobertura en Latinos, tanto del coronavirus como de la parte política, no lo pueden perder. Vamos a estar, sí, en lugares en donde se está pagando la vida social cotidianamente. Miami y Chicago, dos lugares además latinamente emblemáticos para la Unión Americana.